Cultura I, un programa en el que hablaremos sobre música, literatura, cine, teatro y más. También indagaremos sobre lo nuevo en la onda local e internacional. ¿Quieres saber qué es lo nuevo que hay para ver, leer y escuchar? Ok, mi nombre es Linda Peña y te invito a acompañarme aquí en Entertainment Television.